Hemos llegado a una isla, por fin. Después de tanto nadar, una pequeña islita. ¿Se convertirá esto en nuestro nuevo hogar? Me encuentro en la playa con un dolor de cabeza palpitante y sin recuerdos, excepto por haber sido torturado en una habitación oscura. La supervivencia es ahora mi máxima prioridad. Pero no tengo nada. Escudriñaré los alrededores en busca de materiales para construir un refugio y herramientas. Una cama para dormir y algo para saciar mi hambre también serían geniales. De momento vamos a talar. ¿Por qué talas? Porque me quiero construir una vivienda. Un sitio, un refugio. Algo que yo pueda, cuando haga frío, poder estar bien protegido. Así que voy a talar aquí árboles. Ahora que tengo comida y tengo de todo. Ahí, ahí. Cogemos, cogemos. Cogemos madera. Hay una tienda de campaña. ¿Quiere decir que puede haber alguien por aquí o qué? Fresas. Más palos. Más fresas. ¿Esto qué es? Una lata. Y semillas de fresa. Semillas de fresa. Muy bien. ¿Esto no se puede col... no se puede quitar de aquí? ¿Y esto? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ostras! Me lo llevo todo. ¿Y aquí no hay nada? Bueno, podemos hacernos aquí la... en la cueva. Pero no. Yo si construyo algo... Más tablas de madera. Lo haré ahí arriba. Más fresas. Bueno. Sí que hay comida aquí, ¿no? Setas. ¡Olé! Sí me gusta que haya... Que haya comida, que si no... Vamos a morir en cuatro días. Palos. Más palos por aquí. Yo todos los palos que vea me los llevo. ¿Eso qué es? ¡Un cangrejo! Ven aquí. Para mí el cangrejo. Pues parece que no hay mucha cosa más. ¿Los bichos esos se podrán cazar con un arco o algo? Supongamos que sí, ¿no? Más cangrejitos. A los tiburones no nos gustan los cangrejitos. Pero me da igual. No voy a hacer ningún feo. ¡Eh! Ven aquí, compañero. Ven aquí. Fuera. Otro más. A ver. ¿Y cómo... ¿Cómo se construye aquí? ¿Me lo puedo hacer de metálico? ¿O de madera? No de madera. Tengo ahora un montón de madera aquí. Pues vamos a construirla de madera. ¿Tú qué vamos a hacer? Si me la construyo, me la construyo aquí. Arriba del todo. Esto es arriba del todo. Que se ve... ¡Uh! Se ve todo, ¿eh? Hay mucha cosa, ¿eh? Así mismo. Bueno, eso debajo... Entre comillas, ¿eh? Yo creo que... Bueno, ya que estamos... Yo creo que así ya de momento valdrá, ¿no? Ostras, esto se ha construido mal. No me gusta que se construya así. Bueno, pues esa parte no la tocaré. Aquí haré... Si puedo hacer unas escaleras. Aquí. Sí, ya está. Aunque sea saltando. Sí, porque estas maderas... Me van a petar el toque. Verlas así. Bueno, aquí ya puedo construir el... Esto lo voy a poner aquí en medio. Y ahora dejo todo. Ah, vale. Así. Con un clic. Perfecto, ¿no? Mejor. Pues ahora vamos a ir... A mirar a las profundidades. Porque aquí en la isla no hay nada. Nos vamos a dar un bañito. Como buenos tiburones que somos. Venga. A lo grande. Vamos a empezar por alrededor nuestro. Y por ahí veo un coche ya. Venga ahí. Sumérgete como buen tiburón que eres. Chatarra. Ala. Sigamos. ¿Qué hay por aquí? Más chatarrita. No eran tiburones, ¿no? Yo diría que no, ¿no? No he mirado. Bueno, por ahí hay algo moviéndose muy rápido. Pero no creo que... O sí. Pezó un tiburón eso, ¿no? A ver, asomate ahí. Sí que pezó un tiburón, sí. Me da miedo, ¿eh? ¿Se acercará o qué? Corre, coge eso. No va para arriba. ¿Dónde está? Ahí. Vale. Vamos a subir para arriba que se nos acaba el oxígeno. ¡Corre! ¡Corre! Ahí. Hay un coche ahí abajo. Ahí hay otro. Venga, vamos. Está muy para abajo, ¿eh? Y hay una casucha ahí... Mal puesta. Ese tío... Bucea como un tiburón, ¿eh? A ver qué hay aquí. Un sofá. Pues nada, madera. Ya lo hemos reventado. Aquí no hay nada. Venga, ahora para arriba. ¡Corre! Que te quedas sin aire, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Que vamos a morir aquí, ahogaos. Mira cómo baja la vida tú. Respira, tranquilo, respira. Que hemos hecho el loco. Venga, vamos para allá. El tiburón lo hemos perdido de vista. Nosotros vamos aquí alegremente, pero... Como venga el tiburón nos va a hacer... Que aunque nosotros seamos tiburones no quiere decir... Que no nos vaya a hacer algo. ¿Esto qué es? A ver... Viej... Viej... Oh, qué buenas que están. Son ricas, ricas, ricas. A ver, seguimos buscando más por aquí abajo. ¿Esto qué es? Son ruinas, ¿no? ¿Qué ha podido pasar en el mundo? Os lo contaré. Se han derretido los casquetes polares y todo se ha ido a la AM. Eso es lo que ha podido pasar. Lo que en un futuro nos pasará a nosotros. Por aquí abajo, ¿qué más hay? Aquí hay... Oh, más chatarra. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a inventar? Ah, vamos bien. Solo estamos cogiendo chatarra. Y aquí... Venga, también... Oh, ¿y esto qué es? Cebo. Tomar todo. ¡Ay, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! De nuevo... Si aparto la mirada... Ya se acabó. Ya no sigue explorando. Tengo que estar todo el rato mirándole. ¿Y esto? Camiseta estándar de arena. ¿Onda? ¿No hay nada más aquí? ¿Puedo salir por aquí? Uy, pensaba... Me había acojonado. Digo, pensaba que eran tiburones. Digo, ¿qué hacen aquí? Uy, uy, uy. ¿Qué me ahogo otra vez? ¡Sube, sube! ¡Sube! Ahí he visto un coche, así que voy a intentar bajar hasta el coche. Había visto un coche aquí, ¿no? Ahí está, míralo. Venga, corre. Cógelo. Solo... Chatarra, chatarra y chatarra. Solo chatarra. Venga, sube para arriba. O por aquí, ¿qué hay? Uy, más chatarra. Vale. Tengo miedo, ¿eh? Pienso que va a haber un tiburón y me va a comer. ¿Qué le va a decir, eh? Más chatarra. Venga, sigamos. Para dentro de la casucha. Una lavadora. Mmm, tela. Perfecto. Aquí tablas. Aquí hay... Más chatarra. No, sin chatarra hay un montón, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Eh, pues tomar todo. ¿Por qué no? Ahora volvemos a bajar. Uy, que me quedo sin estamina, ¿eh? Ojito que también la estamina... ¡Oh! ¡Puesala! Y ahí he visto un cofre. Uy, aquí hay cositas, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Tomar todo. No puedo. Sube. Rápido y ahora bajamos. Puede ser este sitio, ¿eh? No. Ah, sí, sí, míralo. Era aquí. Era aquí, sí. Ya lo hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado. Perfecto. Venga. Uy, 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 uy. ¿Qué me ahogo? ¡Curre! Ya me estoy ahogando. Solo me queda esto. Vendaje. Bien. Un vendaje. Nos irá perfecto. Ahí hay chatarra de esa. Venga. Y por aquí más. Aguanta. Ah, sí, vámonos. Vámonos, que vamos a morir. Y nos adentramos. A ver qué hay. Tela. Y chatarra. Vaqueros. Uh, unos vaqueros. Nos hemos encontrado unos vaqueros. Unos vaqueritos. Qué bien. Tú. Ya voy medio vestido, ¿eh? Va a ser el primer día. Me faltan unos zapatitos. Y ya vamos bien. De artilugios. Necesito cuerda para hacer un martillo de reparación. Y cómo se hace la cuerda. Con tela. Esto será muy necesario, ¿no? Un martillo. Entonces, esto que no me ha gustado. Como lo he puesto, sí. Lo saco. Vale. Y ahora lo vuelvo a construir. Ah, mira. Puedo hacer una cama sencilla. Para dormir y pasar la noche. Pues vamos a hacer una cama sencilla, ¿no? Para dormir y pasar la noche. Pues aquí lo voy a hacer al lado de mi cofre. Así. Están todas mirando para allí. No me las cambies de lado. Que me peta el toque. Muy bien. Pues ya tenemos aquí hecha nuestra camita. ¿Qué más podríamos hacernos? Una parrilla sí que nos podríamos hacer tú. Una parrillita. Oh, qué rico la carne. Bueno, pues aquí la dejamos en una esquinita. Que no molestará a nadie. Sí, agregamos. ¿Qué hace esto? Ah, que se agacha. Claro. Se agacha porque aprieta el botón de agacharse. Y agregar comida. Venga. A darle ahí. ¿Y esto qué es? Un purificador sencillo. Necesito descansar. A ver. Dormir. ¿Confirmas? Sí. Gracias.